Ante la complicada situación financiera que atraviesan las universidades del país, en la que 10 de 34 tienen un grave deuda que hace imposible su operatividad, afectando a miles de trabajadores y a más de medio millón de estudiantes, la senadora por Michoacán, Blanca Estela Piña Ludiño, sometió a consideración a la Asamblea de la Cámara Alta la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un segundo párrafo a la fracción del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se incluye el principio de no regresividad respecto al presupuesto destinado a la educación pública superior. La legisladora dijo que la reducción al presupuesto destinado a la educación pública superior en el país configura una medida regresiva y representa a todas luces una concluación del derecho humano a la educación superior de nuestros jóvenes, dejando de reconocer que la educación superior, además de ser un derecho humano, es también la herramienta predilecta para el desarrollo del país.